Bienvenido a Colombia. ¡No veo! ¡Soy su papá! ¡Soy su papá! ¿Qué habrá pasado con la comidita? Sushi, ¿no? ¿Y no podrá ser un pollito, brocantito, sabrosito, chimichurri, grasosito? Pon esa pielecita así, bien. Oiga, ¿sabe qué estaba pensando? Que hoy no es un buen día para que usted vaya a la oficina. No, 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 no. No me diga papito, ni pedrinchi, delante de la gente en la oficina. Copiado. Señora doctora. Tienes que saber escoger entre un viejo amor arrepentido o un nuevo amor que me admira así por arrepentirse. Hay cosas en la vida que no pueden ser. ¿Qué es esta noche conmigo? A ver, Pompirri, cuénteme, ¿qué le recuerda a esto? Pirolino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Pirolino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Pirolín, pimpón, pirolín, pimpón. La única camisa y el único pantalón. Pirolín, pimpón, pirolín, pimpón. La única camisa y el único pantalón. Lo máximo, papá. Lo máximo.